5 consejos para mejorar el valor de tu propiedad sin tener que gastar una gran fortuna así que apúntalo porque esto realmente a muchos propietarios les ha hecho vender su inmueble a un mejor valor al finalizar este vídeo vas a ver el paso a paso de qué hacer para que ese departamento, esa casa se venda a un mayor precio así que empezamos punto número uno, límpiala y remodelala, déjalo impecable decía mi mentor, que no quede ningún rastro de polvo límpiala bien las lunas, limpia cada parte de la propiedad y pon mucha atención en la remodelación de los baños y la cocina estos dos lugares son decisivos para el quien va a comprar el comprador de hecho normalmente van, las familias si van a ir a tu propiedad, la esposa toma la decisión y normalmente la esposa revisa bastante el área del baño y la cocina mira yo he visto propiedades donde la ducha o la manija de la puerta está un poco oxidada hay un foco que cambiar, cámbialo, realmente esos pequeños detalles van a hacer que tu propiedad se venda más yo siempre le digo a los propietarios, tú prefieres invertir dos mil, tres mil dólares en arreglar tu inmueble o que en la hora de la negociación tu propiedad lo baja en treinta mil, cuarenta mil dólares eso es lo que va a hacer el comprador, te va a decir no, te doy treinta menos, cuarenta menos solo porque falta un pequeño detalle bien, importante, punto número dos, píntala píntala, ¿qué color debo pintarlo Erickson? mi recomendación es que pintes el color blanco, el color blanco es el mejor color en tema de propiedades para venderla ¿qué muestra? muestra amplitud, muestra tranquilidad, paz así que sí o sí, píntala para que se vea más iluminado bien, los inmuebles, no me pintes color rojo, verde, azul, no me interesa el color favorito que tengas ¿quieres vender a buen precio? píntala blanco porque te conviene punto número tres, iluminación, invierte, no mezquines dinero en iluminar tu inmueble todo blanco y con luces LED inteligentes ¿qué quiere decir luces LED inteligentes? si tienes un pasadizo sería genial que tengas sensores esa luz entonces eso va a generar en el comprador que está moderno, que lo has cuidado, que inviertes bastante ¿y qué genere esto? que el cliente quiera pagar más importante, luz blanca, ningún otro tipo de color ¿verdad? otro punto importante, cuatro, fotos y videos de alta calidad cuando ya vas a salir al mercado, las fotos y los videos deben ser de altísima calidad usa mínimo si vas a usar en teléfono un iPhone 13 Pro Max encima o si no, en 4K tienes drones, tienes cámaras como Sony, varias marcas ¿verdad? pero usa de alta calidad, por ningún motivo cualquier fotito ni nada pero sobre todo enfócate en el video porque el video va a mostrar cada detalle de tu propiedad y vas a mandar a cada cliente cuando te consulte antes de que agendes la cita ¿verdad? para que no pierdas tiempo y por último lo más importante, el consejo de oro número 5 contrata un asesor inmobiliario profesional una persona que se eduque, que se entrene, que trabaje en equipo que trabaje en una empresa que lo respalde y sobre todo que invierte en marketing que esta persona tenga marca personal, que invierte en marketing entonces de esa manera vas a acelerar todo este proceso y te va a evitar caer en estafas te va a evitar pérdidas de tiempo porque tienen ellos tienen esas especialidades como que al dentista tú le digas mañana oye ¿sabes qué? voy a hacer tu competencia y tú te pones a sacar muelas imposible que vas a hacer competencia igual como el dentista es especialista en su rubro el asesor inmobiliario es especialista en vender y adquirir propiedades pero evalúalo bien siempre revisa sus redes sociales revisa qué empresa lo respalda si es que no tiene mucha experiencia revisa la empresa que está dentro de ahí y para que te pueda ayudar a vender tu propiedad en el tiempo en el menor tiempo posible así que ya sabes suscríbete al canal si quieres recibir contenido de alto valor para que de esa manera seas uno de los primeros en saberlo comparte el video y nos vemos en un siguiente podcast chau chau